Pero como en la baile La fiesta apenas comienza Cuando preparas de bailarón De aquí que nadie se vaya Hasta que ya salga el sol De aquí que nadie se vaya Hasta que ya salga el sol A los que se van Que no regresen A los que se van Que no regresen Desde el colegio de la rumba Y que nosotros vivas Estarán presente A los que se van Que no regresen Hay lo que es morir Lo que tú te estás diciendo, yo me pongo caliente. A todos los que se van, que no hable. Que viva, que viva la tujabuela. Mira como la goza, que te viva. A todos los que se van, que no hable. Que viva la tujada, que viva la tujada, que viva la tujada, que viva la tujada, que viva la tujada. La tujada, que viva la tujada. La tujada, que viva la tujada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!